Lo único que les pido a las autoridades es que no cierren el caso en ningún momento y a esperar la autopsia, a ver qué dicen. Doña Emilei sigue atenta a los resultados de las pruebas que van a determinar las causas de la muerte de Priscila, la joven que el jueves anterior fue hallada sin vida en el cauce del río San Isidro. Yo no sé, mi corazón de mamá me dice que no fue accidental, pero ya ahí, también puede ser accidental. Ella recuerda la última vez que vio a su hija. El miércoles, este miércoles ella estuvo conmigo ahí, estuvo como dos, tres horas ahí, comimos, se despidió como de costumbre, con un beso, un te amo. No sabemos qué va a haber para darle una cobija porque pasaba frío. Y no, yo vine y ya no llegó. Y ya el otro día todo el mundo andaba diciendo que la habían matado, pero la policía llegó como a la una donde me vi y me dijo que hacía cuánto no veía yo a mi hija. Entonces ya les dije. Entonces me preguntaron la vestimenta que andaba el último día que yo la vi y les dije, pero en ningún momento me dijeron que pensaban que era ella. Después, como a las cuatro de la tarde, mi exesposo fue a reconocerla ahí a la OIJ, no la reconoció. Y después, como a las cinco y media casi, digo yo, voy a ir a verla, voy a ir a verla para salir. Y no tuve tiempo de nada porque cuando yo llegué ahí estaban todas mis hijas. Y qué respuesta, digamos, qué iba a ir a preguntar, si ahí estaban las respuestas, porque ya había todas mis hijas ahí. Pero es un dolor, que vea, yo digo, no hay palabras. Esta mujer tiene más de tres décadas de ser vendedora en el centro de San Isidro del General. Y también colabora con las personas en condición de calle. Algo que a pesar del luto que vive, siguió haciendo durante este fin de semana. De que Dios me da mucha fuerza, yo me he metido con ellos, fue porque así sabía más de ellos. De ella, así los chiquillos me contaban más. Y ayer no fue la excepción, yo le dije a Maureen que yo quería venir. Pero yo pensaba verla llegar ahí y hacer fila. Pero no. Pero no, porque la gente quiere aceptar o no quiere aceptar. Mis hijos, mi familia, todo el mundo. Esa fue la familia que ella tuvo de último. Aunque nos tenía a nosotros, pero ya. Y esa fue la familia en parte de ella que ella escogió a lo último. En estos momentos también Doña Emiley tiene palabras de agradecimiento para el pueblo generaleño. Y le agradezco a todas las personas que colaboraron. Con mensajes, con todo, con la presencia. Le agradezco también al cuerpo de bomberos. Porque me cuentan que fueron los que me sacaron del cementerio. Yo no me acuerdo. No me acuerdo. Pero les doy gracias porque si no, no estuviera contando el cuento yo tampoco. No hay palabras para mí, para ellos. Les agradezco. Fueron como ángeles. Este caso sigue bajo investigación y esperando los resultados de las pruebas.